Música 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 Y el primer onda es, es un pendeja y corte Pero se opa se queda, hay cobalo oye Y que tú te pedire, lo de acogaje Ya veis, en el juez de la huele a mi colosina O ajezada, amorezada, un desayito, muy grande A este un vino y nunca, se pula a un bojol Y este verón muro, se pula en el borracho Como un bule, se acudó a un con, donde me intervío a yo Música Música